Estamos con Santi Martínez, bueno, él es corredor y este fin de semana, bueno, estuvieron en Comayo compitiendo. Bueno, contanos un poquito, Santi, cómo estuvo esta competencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, el domingo presenciamos la segunda fecha del minicampeonato de Comayo, ya que en Bariloche se suspendieron las carreras por el momento. Bueno, el mes pasado tuvimos la primera fecha, ahora tuvimos la segunda fecha y quedaría para el 15 de diciembre, dijeron, la tercera fecha ya que cierra el minicampeonato este acá en Comayo. Contanos un poquito, bueno, cómo estuvo la competencia, cómo se comportó el auto. Bueno, nosotros ya venimos con un motor ya de 10 carreras, ya bastante gastadito. La fecha pasada y esta fecha no nos fue tan bien. El auto anda bien, pero bueno, le falta rendimiento, ya hay que hacer un motorcito nuevo. Y nada, terminamos en el montón, habremos terminado entre 6 y 8 ahí, pero bueno, muy bien, la verdad que el auto anda bien, no falla nada, pero bueno, en la recta nos falta un pechazo para poder avanzar un poco más, ya que en los mixtos anduvimos muy bien, el auto anduvo. Contanos la competencia, bueno, cómo estuvo, muchos corredores de toda la región. Sí, sí, la mayoría son de Bariloche y yo que vengo de acá de Villa Langostura, fuimos 18 fititos que corrimos y hubieron 13 o 14.100, que son 128. Y nada, un circuito amplio, un circuito de tierra, con subidas, con bajadas, ancho. Y la verdad que la gente de Comayo, de la municipalidad y la organización del Safari Pista nos da esta posibilidad de ir y le han metido mucha pila para que podamos ir nosotros para allá. Bueno, contanos un poquito los agradecimientos, bueno, para los auspiciantes, ¿no? Y la gente que hace posible que puedas viajar. Sí, sí, esto se complica mucho, a nosotros nos complica a veces el tema monetario para poder ir, pero bueno, le hemos metido pila desde la primera fecha, hasta ahora no hemos parado. Y sí, déjame agradecer a los auspiciantes, a Fusión Gráfica, GL Etapa de Cilindro del amigo Lucas, Mandalas Ganeya, El Rey Tiburón del tío Gino, Martínez Servicio de Taxi del primo Pitu, Kiosco Pamela del tío Richard, La Papelera de Bariloche, Aquiles, Amarelo Peluquería, Pipes, lo del Messi, Kiosco, y bueno, mi viejo de juguetería de madera que está siempre presente ahí, igual que mi familia, mi señora y mi hijo, y bueno, en esta posibilidad fueron varios, cada quien agradecerle, que fueron mi amigo Alonso, que siempre estaba al pie de la letra, bueno, Lalo López, y bueno, a Luisito Tojo, que nos dio una mano en la mecánica ahí, y la verdad que sin ningún tipo de reconocimiento nos fue a dar una mano ahí a la pista, y eso hay que agradecerlo mucho, así que... Podemos decir que el esfuerzo es familiar, ¿no? Porque toda la familia apoyando. Sí, sí, vamos todos ahí, ahí es un día de fiesta, el auto lo armamos nosotros, y... o sea, no hay chapista, no hay mecánico, no hay nada, somos todos nosotros ahí, con mi viejo, mi señora, todos ahí poniéndole al auto, y bueno, nada, pasarla bien, comer el asadito, y bueno, no importa el puesto, siempre hay que venir contento, y mientras el auto llegue a la bandera cuadro, está todo bien.